El video de una profesora que propina una paliza con palo a una de sus alumnas fue uno de los más compartidos en las redes sociales. Tras el hecho, la mañana de este viernes, la unidad de transparencia del Ministerio de Educación se pronunció repudiando el accionar de la maestra Hilda Coremechi y se suma a la acción penal. Como Ministerio de Educación nos constituimos en parte en el proceso penal. Por un lado, el proceso administrativo, la dirección institutiva y en la justicia ordinaria, el proceso penal. No solo el Ministerio de Educación, también la dirección departamental. Según datos del Ministerio de Educación, este año se registró 73 denuncias por maltrato a estudiantes, 15 casos fueron sancionados, 35 se encuentran en proceso disciplinario y 40 casos en investigación. Hasta el momento hemos recibido en el curso de este año 73 denuncias de distintos tipos de maltratos a estudiantes. La unidad de transparencia cada año registra más de 100 denuncias. El 80% por maltrato psicológico y el 20% por maltrato físico. La mayor parte de estas denuncias son denuncias de maltrato psicológico, maltrato verbal. Las denuncias de maltrato físico son las menores.